Compañeros, miembros de la Red Nacional de Televisión Radio Honduras, estamos con Oneida de Ponce. ¿Qué tal, Oneida? Se mira bastante el movimiento aquí en la ciudad de La Seja. Muy buenas tardes, pues ahorita empezamos a ver nuevamente el restablecimiento de las personas en el comercio, creyendo en Dios que esto va a mejorar porque esto ha estado bastante difícil. Algo muy importante, Oneida, siempre siguen tomando las medidas de bioseguridad, tienes ahí todo lo que son las medidas, el gel. Así es, siempre vamos a tener lo que es las medidas de seguridad porque es muy importante con esto de la pandemia, tenemos que estar bien desinfectados y siempre estar pendiente de que cuando los clientes entran, siempre tener las medidas de seguridad. Una alegría porque el último de marzo se va a terminar, se va a concluir el trabajo del puente de Sao Pín porque ha habido mucha congestión, congestión de vehículos aquí en la ciudad de La Seja. Bueno, eso es de mucho provecho para nuestra ciudad, pues por el comercio necesitamos más movimiento para la economía, pues eso está muy bueno de que se esté culminando ese trabajo del puente de Sao Pín. ¿Cómo mira la noticia de que La Seja se van a quitar lo que son las medidas que había tomado Sinajer? Pues para mí en lo personal pienso que las medidas siempre deben de continuar, debemos de ser precavidos cada persona, ¿verdad? Y cuidarnos más que todo porque los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles y tenemos que estar preparados para enfrentar esa pandemia que hemos estado atravesando. Hay bastante movimiento, miro que han venido bastantes clientes. Pues fíjense que hay días buenos, que hay bastante movimiento, hay días que hay poco, pues poco a poco estamos viendo que se está restableciendo todo lo que es la economía. ¿Algo muy importante que le ofrece? Miramos bastantes cosas. Pues lo que nosotros nos enfocamos es ofreciéndole al cliente lo que es ropa clasificada americana para damas, caballeros y niños y también todo lo que es accesorios, gorras, fajas, relojes, de todo un poco también para el verano. ¿Un mensaje final para la población que la escucha a través del canal 23? Pues invitándoles aquí a Inversiones Ester, donde les ofrecemos los mejores precios, la mejor calidad de ropa clasificada americana y todo lo que es accesorio para todas las edades también. Así es compañeros, hemos escuchado a Oneida de Ponce, de Inversiones Ester, en la ciudad de La Ceiba, Roberto Zundin, enfermado. Adelante compañeros, en Canal 23 Noticias. ¡Gracias!